Y en otras noticias, el mercado inmobiliario se recupera en Gran Bretaña y muestra señales de estabilización. El portal inmobiliario Raymove informó que el precio promedio de las viviendas en Gran Bretaña se estabilizaron en marzo después de la compensación del mini presupuesto del año pasado. Los precios de venta aumentaron un 0,8% mensual en marzo después de un febrero estancado en los registros que se remontan a 2001. Aunque el crecimiento fue menor que el promedio de marzo en los últimos 20 años, los vendedores de propiedades fueron más cautelosos con respecto a los precios. Tim Bannister, de Raymove, señaló que el mercado de la vivienda parece estar estabilizándose más rápido de lo esperado después de su golpe a fines de 2022. Las tasas hipotecarias más altas y los obstáculos económicos plantearon desafíos. Los costos de endeudamiento se han reducido desde su punto máximo, pero todavía casi duplican su nivel antes de los planes del recorte de impuestos no financiados de las primer ministra Liz Truss, que hizo parte de su mini presupuesto en septiembre del año pasado. La encuesta de Raymove mostró que las ventas acordadas en el segmento de primeros compradores, conocidos como los First Time Buyer, mejoraron más rápido que las casas más grandes que tenían gran demanda, esto tras el frenesí de la pandemia de COVID-19, debido a que eran buscadas por más espacio. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, conocida como la OBR por sus siglas en inglés, pronosticó que los precios de la vivienda caerían un 10% este año en medio de la reducción de los ingresos y los mayores costos de endeudamiento. La inflación en los hogares ha sido de dos dígitos desde septiembre pasado. El Banco de Inglaterra está sopesando si vuelve a subir las tasas de interés esta semana después de 10 aumentos consecutivos desde finales de 2021 para intentar que la inflación vuelva a su objetivo del 2%.